¡Hola, agentes! Muy buenas, soy Avalancha y esto es Universo de División. En este vídeo vamos a hablar del paso de temporada, agentes. Por fin se desveló el contenido que vamos a tener con el pase de temporada. Este pase de año 1 estará vigente hasta marzo de 2020, por lo que ya vemos a las claras la forma de monetización que tendrá este de División 2. Esta monetización no es otra que la de otros juegos de la compañía como Rainbow Six o For Honor. En el estado del juego que ha terminado hace solamente unas horas, han recalcado mucho que The División 2 no contará con ninguna ventaja que se pueda obtener con dinero. Solamente se podrán comprar cosas estéticas que no otorgarán ventaja alguna a los compradores. De estas cosas hablaremos en el próximo vídeo. Ahora vamos a centrarnos en el pase de temporada. Sabemos que el contenido vendrá en forma de tres episodios a lo largo del año y éste será gratuito. El pase de año 1 nos dará acceso anticipado a todo este contenido. Este acceso anticipado será de 7 días. También podremos empezar a jugar el día 12 de marzo en vez del 15 de marzo, que es cuando sale el juego oficialmente. En el lanzamiento de División 2 incluirá las tres especializaciones que todos conocemos ya. Las tendremos disponibles al llegar a nivel 30. Durante el transcurso del primer año se lanzarán otras tres especializaciones. Los poseedores del pase de año 1 desbloquearían estas especializaciones en cuanto salgan. Pero quien no tenga el pase de temporada, obviamente las tendrá disponibles, pero tendrá que desbloquearlas jugando. Con cada lanzamiento de la especialización, los poseedores del pase de año 1 podrán ganar artículos cosméticos exclusivos. Tendremos unas misiones clasificadas. Estas misiones especiales y solamente accesibles con este pase de año 1 nos revelarán información sobre la caída de DC. Esto tenemos la impresión que serán misiones secundarias donde nos explicarán qué pasó desde The Division 1 a The Division 2. Pero claro, no son más que especulaciones. Serán un total de 8 tareas. Cada tarea completada nos otorgará un trofeo de mochila único y exclusivo para personalizar nuestro agente. El pase de año 1 incluirá también tareas especiales para eliminar objetivos específicos y asignaciones para completar tareas alrededor de DC. También nos dará acceso a recompensas adicionales por semana y una asignación adicional al día para una misión desafiante. Esto hay que verlo detenidamente porque yo aún recuerdo los suministros mensuales como recompensa por comprar el Season Pass del Division 1 que no tuvieron sentido hasta que no dieron importancia a la tecnología de Division. ¿Y cuánto pasaron? ¿Dos años? El pase también dará el traje del agente War y el gesto de explorador. Ahora mismo el pase de temporada solo es accesible con las versiones Gold, Ultimate, Phoenix Seal y la versión Dark Song, pero la americana. Recordad que la europea no trae el pase de temporada. Una vez que salga el juego se podrá adquirir este pase por separado. Pues agentes, esta es la información de lo que va a traer el pase de temporada de año 1. No entraré a valorar si merece la pena o no merece la pena este pase de año 1. Nadie mejor que uno mismo para saber qué hacer con su dinero. En el próximo vídeo que publicaremos mañana entraremos en detalle en todo el contenido que va a haber durante el año 1 en The Division 2. Así que agentes, esto ha sido todo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.